Sorpresas y continuidades traen las investigaciones realizadas por varias entidades en nuestro país sobre la situación de derechos económicos, sociales y culturales, como lo ahora reconfirmado por el DANE, sobre la realidad que padece la juventud colombiana. Veamos lo que indica el Departamento Nacional de Estadísticas. No nacimos pa' semilla, fue la frase que en los años 90 del siglo XX resumió la desazón y la realidad de la juventud popular en Colombia, frase con la cual indicaban, ante la falta de alternativas para vivir dignamente, su decisión de vivir al límite, no someterse a un trabajo por un salario mínimo, buscar un golpe de suerte y conseguir algo para dejarle a la familia así le significara la muerte. ¿Cómo resumirían hoy quienes tienen entre 14 y 26 años de edad su realidad, como años atrás ausente de alternativas, sabiendo que están condenados en un 33% de los 12.672.168 que son a no estudiar ni trabajar? Es decir, 4.150.000 jóvenes están en el asfalto, sin presente ni futuro cierto, como lo certificó el DANE el pasado 17 de septiembre en su informe Panorama Sociodemográfico de la Juventud en Colombia y que cubre el trimestre móvil mayo-julio del año 2020. Un 33% de Nini, no cabe duda, significa todo un derroche para cualquier sociedad, más aún cuando ese sector social representa el 25% del total de la población nacional, la cual goza, aunque en declive, un bono demográfico que le debiera permitir acumular y ahorrar, a partir de la imaginación, fuerza física, capacidad de entrega, salud, apertura al mundo que caracteriza a la juventud, todo tipo de logros y recursos. La investigación del DANE indica que del total de jóvenes, el 50,4% son hombres y el restante 49,6% son mujeres. La mayoría de ambos, el 75,9%, habita en las ciudades y el restante 24,1% en la zona rural. Nini, una preocupante realidad que afecta en mayor medida a la mujer como ocurre en todos los indicadores sociales. El 42% de ellas padece tal realidad y entre ellos alcanza al 23%. En desempleo, por ejemplo, el 37,7% de las mujeres lo sufre con una tasa del 24,1% entre los hombres. No es casual, por tanto, que muchos de ellos y ellas permanezcan con sus progenitores. El 44,14% viven con ambos padres, el 15,76% con uno de ellos y el 16,1% con un pariente. Solo un 4,17% vive en un hogar unipersonal. Desnuda el informe una difícil realidad que se extiende a la formación académica, en la cual los hombres de 15 a 24 años, un 95,7% son analfabetos, porcentaje que sube a 97,7% en las mujeres. Pero si se reduce más la franja de edad y se observa solo a los jóvenes entre 14 y 17 años, las revelaciones indican que el 11,63% de los hombres se encuentra en niveles inferiores, ninguno preescolar primaria, mientras que en las mujeres este porcentaje es del 6,86%. Mientras tanto, el 36,52% de los hombres están en extraedad escolar, mientras que entre las mujeres esta cifra baja al 25,27%. Es decir, ellas van más temprano a la escuela y también participan más en la escala educativa superior y posgrado, en especial entre los 20 y los 40 años, pese a lo cual son menos contratados o los son con salarios inferiores a los que perciben los masculinos. Una realidad formativa que tiene su explicación también en las dificultades para estudiar, en lo que pesa el gasto educativo para, por ejemplo, una familia pobre, considerada así por reunir hasta menos de 16 mil pesos diarios para cubrir sus gastos. La educación técnica para sus hijos representan el 4,8% del gasto del hogar, mientras que la universitaria se les lleva el 11,2%. Para la clase alta, este peso disminuye en la medida en que los hogares tienen más ingresos. Es así como la formación técnica les pesa el 4,45% y la universitaria el 10,4%. Entrevistamos a Reynel García, director de la fundación Creciendo Unidos, que promueve la participación protagónica de niñas, niños y adolescentes para la exigibilidad de sus derechos. Reynel presentó algunas consideraciones sobre la situación de este sector social. Bueno, pues tengo que decir que el panorama con relación a la juventud en estos aspectos es, la situación es bastante difícil. Bueno, podemos mirar trabajo, empleabilidad juvenil, ¿sí? No es fácil el acceso a un empleo digno, a unas condiciones dignas para los jóvenes. Muchos de los jóvenes tienen que recurrir a la informalidad, a oficios, a unos trabajos muy poco reconocidos y poco remunerados, porque pues hay una visión también desde el mundo de la industria, desde el mundo de la empleabilidad, que el joven tiene que estar, pues por un lado tiene que tener una experiencia grande en el campo para el cual tiene que ser contratado, pero además de eso está la formación. De hecho, frente a este aspecto, ustedes saben que ha habido propuestas, por ejemplo, como la ministra del Trabajo, donde se decía que muchos de los jóvenes tenían que reducir a un 70 o un 75% el salario mínimo, ¿se acuerdan de esa propuesta que hubo a principios del año por parte de la ministra del Trabajo? Pues eso también demuestra que este tema de la empleabilidad, del empleo para los jóvenes no está en la centralidad de la agenda pública a nivel nacional y que por el contrario, pues no son tenidos en cuenta, son subvalorados, estigmatizados. Entonces, diríamos que ahí el sector, diríamos, del sector industrial, las empresas, pues no tienen una mirada de inclusión de los jóvenes y de inclusión en condiciones dignas a la empleabilidad. Entonces, pues esto se acrecienta en regiones, por ejemplo, donde la informalidad es muy alta. En ciudades, por ejemplo, como Neiva, como Cúcuta, donde pues una gran masa de jóvenes, pues tienen como única salida la informalidad, es decir, pequeños oficios, trabajos donde reciben una pequeña remuneración que no alcanza, pues a un mínimo, a un mínimo. Entonces, bueno, con relación al trabajo diríamos que frente a eso hay muy poco avance, que las condiciones de los jóvenes con relación al trabajo cada vez son más precarias, hay una precarización de la empleabilidad juvenil y eso lo que demuestra también es que no hay políticas con relación a este campo, ¿sí? No hay unas políticas, no hay unas inversiones y no hay, por ejemplo, en el caso del SENA, que es uno de los institutos, de los organismos que tienen que ver con la empleabilidad de los jóvenes, pues sabemos que no llega al conjunto de la población y que en muchas ciudades, en zonas rurales, en zonas urbanas, no llega todavía, diríamos, esta propuesta con fuerza. Entonces, en esta parte del trabajo, uno podría decir que cada vez se acentúa esa precarización de los jóvenes, que los jóvenes, por eso muchos de los jóvenes tienen que salir del país a buscar otras opciones de trabajo porque realmente no hay alternativas para estos jóvenes en Colombia, ¿sí? Hay un, diríamos, de los jóvenes frente al Estado y relación con la empleabilidad, ahí existe prácticamente un desconsuelo y frente al gobierno, diríamos, una crítica bastante fuerte porque realmente hay ausencia de políticas en este sector para los jóvenes. Ausencia o dificultad para estudiar, como para trabajar, que prolonga su dependencia familiar, al tiempo que los hace aceptar trabajos de baja calidad, en su mayoría comercio, reparación de vehículos, agricultura, ganadería, caza y pesca, estos últimos oficios como prolongación de la tradición familiar. El trabajo en seguridad, como policías o soldados profesionales, también destaca. Mano de obra para la guerra, podría decirse. Entre estos oficios logra algún ingreso económico el 57,4% de ellos y ellas. Además, como es notable en muchos barrios, numerosos jóvenes están asociados a grupos de control territorial, microtráfico y diversas modalidades de robos. Es una realidad compleja, por ejemplo, como motivo de muerte del 40% de ellos y ellas, registran los decesos por agresiones, homicidios y las secuelas de lesiones físicas. Les siguen los accidentes de tránsito y las lesiones autoinfligidas como suicidios. Señala el informe que el suicidio en general es la causa del 1,2% de las defunciones y la causa número 22, pero en el grupo de 15 a 24 años es la causa número 3 y agrupa el 8% de las muertes. ¿Una realidad cruda la que padece un grande porcentaje de la juventud colombiana? ¿Podrá superarse esta cruda realidad con programas de autoayuda, de emprenderismo vulgar, con sesiones de yo soy capaz, yo puedo, todas ellas sin fundamento económico y educativo alguno? ¿Será posible superar esta realidad que lleva al país a perder los beneficios que podrían desprenderse de este inmenso bono demográfico que nos obsequia a la naturaleza sin un proyecto de país orientado hacia la justicia, la equidad, la convivencia armónica con la naturaleza, protegiendo y rescatando el inmenso potencial con que se cuenta en este aspecto? ¿Será posible superar esta realidad sin paz con dignidad? ¿Será posible dar un giro de 180 grados en este aspecto sin democratizar en todos los órdenes de la sociedad? ¿Será factible trastocar lo que parece un signo histórico sin alcanzar una inserción internacional dinámica y no dependiente? ¿Será probable otro país para ellos y ellas como para el restante núcleo poblacional sin apropiar lo mejor de la ciencia y la tecnología para situarnos como conjunto humano hacia los próximos por lo menos 50 años? Todos y cada una de ustedes tendrá respuestas para estos interrogantes, las cuales es necesario poner en juego en la acción social, en el debate diario, en la exigencia de un país diferente al que nos han condenado a vivir y sufrir. De todas y todos depende que esa condición de Nini deje de ser y a futuro las nuevas generaciones sean definidas como sí, sí. Un país que no tiene ni garantiza una política social, económica, educativa, científica, cultural, deportiva, recreativa y que proteja su juventud y la potencia para el mejor desarrollo de sus habilidades es un país sin futuro. La creciente de los y las Nini en nuestro país evidencia la fatalidad en la cual está enrutada Colombia, realidad que nos invita a impedir que así sea, construyendo entre todos y todas, más allá del establecimiento y como actores sociales alternativos, una política de real inclusión social para este sector de las juventudes colombianas. Los Nini deben dar paso a ser los sí, sí.